Bueno, ya estamos aquí listos para comenzar con la primera receta del día de hoy. Y miren, este jugo, o este batido, o este refresco, para mí es uno de los más importantes con los que uno tiene que comenzar. ¿Por qué? Porque esta combinación de zanahoria con fresa nos ayuda a ir limpiando todo lo que es nuestros intestinos, nos ayuda a purificar la sangre, nos ayuda también con vitamina C, es antioxidante. Entonces, realmente que nos ayuda a todo esto de que ya venimos de lo de diciembre, entonces nos ayuda a bajar de peso, a bajar el colesterol. Entonces, realmente que es rico y muy, muy nutritivo. Entonces, miren, vamos a colocar ya aquí las fresitas congeladas. Y le vamos a colocar un poquito más de fresas que tenemos por acá. Miren, solo vamos a quitar ya lo que es las hojitas. Y ya con estas tres suficiente. Y para endulzarlo, el día de hoy vamos a utilizar lo que es miel. Miel de abeja, ustedes pueden utilizar el endulzante que ustedes quieran también, igual forma. En vez de hielo, vamos a utilizar, como les había dicho anteriormente, fruta congelada que nos ayuda a refrescar ya lo que es el refresco o el batido que estemos haciendo. Vamos a quitar toda la miel de la cucharita. Y ya con esto estamos listos. Miren. Y ponemos ahí a que se nos va, ¿verdad? Que se pueda licuar todos los ingredientes. Recuerden que la zanahoria, como es de textura dura, entonces tenemos que tratar de licuarla un poquito más, ¿verdad? La vamos a dejar un poquito más de tiempo. Y aquí ya, pues simplemente, vamos a colocar ya las fresas. Y listo, miren. Ahí tenemos ya una deliciosa combinación para estos tiempos que nosotros andamos buscando desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces queda muy bien que comencemos la mañana con un batido de estos, miren. Y ya si ustedes le quieren agregar un poquito de menta, a mí me fascina agregarle hierbas a todo lo que nosotros hacemos. Le pueden agregar un poquito de menta también, ya para que quede todavía más fresco. Y entonces ahí tenemos ya esta deliciosa receta del día de hoy. Espero que la hagan en casa, que sigan consintiendo a su familia por medio de la cocina. Y qué mejor con algo nutritivo, algo que le va a aportar mucho a su cuerpo, a la salud. Recuerden, vitamina para la, bueno, vitamina C, vitamina E, que nos ayuda para la piel, la circulación, un antioxidante potente. Los dos nos ayudan para el sistema digestivo. Así que tenemos una muy buena opción para comenzar nuestras mañanas día a día. Y con esto nos vamos ya con más, con Stephanie, aquí que nos tiene una información muy importante en Café Caliente.